Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de este de su canal Criptonomy En el video de hoy quiero hablar de cómo minar cripto con nuestro PC Ya hemos visto como algunos de los portales donde nos ofrecen opciones o inversiones para ser minado Han resultado scams, estafas Entonces no hay como hacer las cosas donde tengamos el control absoluto Y me he dado la tarea de empezar a revisar cómo podemos nosotros como usuarios normales con nuestro PC en nuestras casas Ya sea un PC de escritorio o un portátil, recuerden que ya hay una gran cantidad de portátiles que vienen con GPUs Con muy buena memoria RAM y procesadores que se pueden estar usando para hacer minado de criptos en nuestra casa Con lo que tenemos a diario y con lo que estamos usando a diario porque muchos dejamos prendido el equipo desde muy temprano hasta muy tarde Está conectado a la energía y está conectado al internet y a veces lo estamos subutilizando Así como les mostré ya en varios videos del canal cómo minar Bitcoin con nuestro celular Hoy quiero mostrarles cómo podemos minar una gran cantidad de monedas con nuestro PC Y sin tener que hacer nada diferente de lo que ya estamos haciendo a diario Entonces entremos en materia, este portal se llama BetterHash.net Yo les dejo el enlace en la descripción del video para que se registren Con ese enlace de registro van a tener acceso a unos privilegios, a unos beneficios Que de otra manera les tocaría pagar Entonces recuerden que de esta manera también apoyan el canal y se benefician ustedes Entonces es una relación ganar-ganar Antes de meternos a fondo en este tema no olviden suscribirse, darle un like, activar las notificaciones De esta manera ustedes están correspondiendo como una relación recíproca a este compartir de información A esta transferencia de conocimiento que yo hago desde este canal para que ustedes la obtengan en sus casas Bueno, en sus dos dispositivos Y la forma de corresponder a esa relación es simplemente suscribiéndose y darle un like No les cuesta nada, es totalmente gratis y nos ayudan a que el canal siga creciendo Entonces entremos en materia BetterHash, ¿qué es lo que está haciendo? Está optimizando la manera en que podemos poner a minar nuestros PCs en nuestras casas sin fees No cobra fees por eso, como la gran mayoría de pools de minería están cobrando fees Ellos no están cobrando, ya tienen más de 180 mil usuarios Y más de 32 pools de backup Y simplemente hay que descargar esta aplicación Funciona por ahora solo para Windows Yo aquí voy a emularlo porque tengo un sistema operativo Linux Utilizando un emulador de programas de Windows que se llama Wine Lo instalo para poderse los mostrar en este video Entonces, ¿cuáles son las tres características más importantes de BetterHash? Que lo instalamos en nuestro PC No es algo que está en la nube No es algo por lo que tenemos que pagar y girar nuestros criptos O nuestros dólares a una plataforma que después puede desaparecer, cerrar y dejarnos en pérdidas Entonces aquí lo interesante es que lo estamos haciendo en nuestro PC Que minamos cuando queramos Apagamos el minado cuando queramos Y el control total lo tenemos nosotros Entonces es muy fácil de usar, ya lo van a ver Con solo instalar la aplicación La misma aplicación nos ayuda a hacer un benchmark Del hardware que tiene nuestro PC Para identificar que procesador tiene Que tarjeta gráfica tiene Cuánta memoria RAM Y con base en esas tres principales características De terminar junto con el Internet Realmente son cuatro Internet La velocidad del Internet que tenemos La velocidad del procesador que tenemos Si tenemos una tarjeta aceleradora de gráficos O una GPU Y cuánta memoria RAM tenemos Esos cuatro componentes de hardware o características Son las que evalúa la aplicación Haciéndole un benchmark Y con eso determina cuál es el mejor algoritmo De minado Y la mejor cripto que podemos minar Con lo que tenemos Aquí la idea no es que si usted se ponga a comprar nada Ni aumentar memoria RAM Ni comprar tarjetas de video aceleradoras En este primer paso la idea es que lo haga Con lo que tiene Entonces esto no requiere un setup No hay que ponerse a bajar sistemas operativos Instalar los drivers Nada de eso Y podemos optimizar el profit Muy rápidamente Entonces quienes son ellos Son pues gente que lleva mucho tiempo en el mercado Que se pusieron a ver Que hay una gran falencia Porque hay un poder de cómputo desperdiciado Totalmente en nuestras casas En las oficinas En muchas partes Hay equipos que están prendidos Sin hacer nada Y ese poder de cómputo Se está desperdiciando Esa capacidad de minado Se está desperdiciando Pero si se está consumiendo esa energía Y ese internet O el ancho de banda Entonces Esa es como la misión ¿Cuáles son las criptos que se pueden minar Con este Con Better Hash? Se pueden minar Bitcoin Ethereum Monero Zcash Greencoin Bitcoin Gold Y Ethereum Classic Esas son las monedas Las 7 monedas Realmente son 9 Con Ravecoin y FIRO Que se pueden minar Se pueden minar Porque tienen algoritmos De minado Que funcionan con CPU Y con GPU No todas funcionan Con CPU Ni todas funcionan con GPU Aquí no podemos ir viéndolo ¿No? Aquí por ejemplo Esto es GPU Esto es GPU Esta simonera Nos permite con las dos CPU y GPU Para los que son novatos Y llegan por primera vez al canal Recuerden mi nombre es Freddy Mi intención y mi propósito No es otro Que el de ayudarlos a comprender Un poco mejor El protocolo blockchain Y el mundo cripto CPU es Central Processing Unit Que es lo que tiene Todos los PCs Y GPU Es Graphic Processing Unit Que es lo que tienen Todos los PCs Que han pensado En videojuegos ¿Sí? Los PCs que vienen Para gamers Ya vienen con GPUs O los que vienen Para también Hay mucho profesional De diseño gráfico De animación Los que hacen Renders O utilizan programas Como Blender Para hacer animación De películas Comerciales Necesitan mucho Procesamiento gráfico Entonces Esos son Las GPUs Y hay dos principales Marcas De microprocesadores Como lo es Intel Que es un viejo conocido Que no es de mi gusto Yo prefiero A AMD Que es un procesador Mucho más eficiente Más rápido Más económico Más asequible Y funciona mucho mejor Para todos estos procesos Entonces Ya vamos depurando Algunos conceptos Para que no se Agobien No se Intimiden Frente a los Tecnicismos Es así de simple AMD Es una marca De procesadores Intel es otra ¿Sí? CPU Es el procesador Normal Que traen Todos los Computadores Y GPU Tarjetas de aceleración Gráfica Una vez aclarado Esto Ya podemos Entrar a mirar Que Tanto Monero Como Zcash Son dos Criptos Que me gustan Muchísimo Porque son Las dos Únicas Criptos Que están Enfocadas En el Anonimato En la Protección De identidad En mantener Nuestros datos Encriptados Y totalmente Anónimos El resto Pues ya Las van a ir Conociendo Poco a poco Entonces Aquí podemos Ver también Las transacciones En tiempo Real Que se están Haciendo Esto nos Permite Tener Como una Referencia De Esto nos Permite Tener Una Referencia De Cuáles Son Las Criptos Que Más Están Minando Como Lo Podemos Ver Aquí Pues Esto Es Apenas Una Muestra La idea Es Que Si usted Quiere Identificar Primero Las Sugerencias Primero Haga El Benchmark Para Determinar Que Procesador Tiene Que Memoria Ram Si Tiene Una GPU Y Con Ese Conjunto De Esos Tres Más El Ancho De Banda De Su Internet Determinar Cuál Seis De La Tarde Entonces Firo Es Una De Las Criptos Que Se Está Minando En Este Momento Bitcoin Obvio Es Uno De Que Más Y Ahorita Hay Que Aprovechar Porque Cuando El Bitcoin Cae De Precio Los Mineros Grandes O Las Grandes Granjas De Minería De Bitcoin Para Ser Más Específico Bajan Y Empiezan A Apagar Sus Rigs Porque No Les Es Rentable Mantener Ese Volumen Con El Precio Del Bitcoin Bajo Entonces Esto Abre Una Enorme Posibilidad Para Los Que Queremos Empezar A Minar De A Pocos Para Ser Más Exitos Entonces Des En Cuenta Que Ethereum También Con La Caída De Precio Tan Dramática Ha Bajado Muchísimo Su Poder De Minado Pero Esto Representa Una Oportunidad Para Los Pequeños Que Estamos Si Queremos Hacer Este Benchmark Sin Instalar Porque Muchos Dirán No Mi Equipo Es Muy Viejo Muy Obsoleto No Está Diseñado Para Esto Ni Para Que Le Autocorriente A Esto Pues Yo Los Invito A Que Seleccionen El Hardware Que Tienen Y Hagan La Comparación Si Digamos Usted Tiene Un Procesador Intel Core I5 Como Este Lo Selecciona Y Que Le Haga El Benchmark Para Ver Mire Con Ese Equipo Básico Minando Monero Con El Algoritmo De Minado XMRig Puede Promediar Dos Dólares De Ingreso Al Mes Entonces No Está Nada Mal Igual El Al 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 Mes Que La Idea No Es Que Los Venda Es Que Acumule Ese Monero Porque Recuerden Que El Dinero Las Criptos Se Hace Acumulando Holdeando Dejando Por Un Tiempo Largo Monero Es Uno De Los Proyectos Más Serios Y Sólidos Que Que Fue La Primera Cripto Basada En La Seguridad En El Anonimato Y Va A Llegar Para Osea Llegó Para Quedarse Y Perdurar Ahora Vamos Aquí En My Y Aquí Ustedes Pueden Escoger Pueden Escoger Si Quieren Mirar El Hardware Que Tienen Y Hacer El Ben Smart Antes De Instalar La Aplicación Si Entonces Si Usted Tiene Una GPU Sabe Que Su Equipo Tiene Una GPU Entra Aquí Si Usted Sabe Que Su Equipo No Tiene GPU Entra Aquí Buscan Su Hardware En Este En Este Campo Si No Hay Algo Exactamente Igual Busquen Algo Que Sea Parecido Equivalente Aquí Buscan Su Hardware Hacen El Ben Smart Y Ya Pueden Saber Cómo O Si Esto Les Parece Engorroso Pues Simplemente Descargan La App Descargan La App Y La App Les Hace Todo Este Proceso Si Ustedes Al Final Ven Que Su Equipo No Puede Minar Pues Desinstalan El Aplicativo Y Ya Eso Es Todo Entonces No Es No Es Complicado Que Más Hay Que Tener En Cuenta Aquí Con El Hardware Nos Permiten Ver Si Se Quieren Suscribir A Las Noticias Aquí Se Pueden Hacer Lo Son Los Pantallazos Que Tiene El Aplicativo Si Y Ahorita Lo Vamos A Ver Con La Instalación Que Hace Virtualizada O Con El Emulador Aquí Está Quien Es Better Hash Está Los Fizz Esto Es Importante Que Lo Tengan En Cuenta El Único Que Tiene Fizz Para Retiros En Este Momento Es Fyro Si De Resto No Hay Fizz Miren Que Eso Es Interesante Que Más Hay Que Tener Aquí En Cuenta El Roadmap Y Acerca De Quienes Son Los Fundadores Aquí Está El Grupo Fundador Y Ya Entonces El Siguiente Paso Cuál Es Descargar La App Yo Lo Dice Acá Entonces Voy A Mostrarles Con Este Emulador Este Así Les Va A Aparecer La Aplicación Una Vez Que Ustedes La Instalan Y Le Dan Click Aquí En RAM Benchmark Y Esto Automáticamente Les Detecta El Hardware Que Tengan Cuanta Memoria RAM Que Smart Completo Una Vez Que Lo Hagan Ustedes Le Dan Apply Y Ya De Esta Manera Van A Poder Empezar A Minar Entonces Después Que Pueden Hacer Esto Es La Configuración Que Viene Por Defecto Para Que Cuando El Equipo Se Prenda Automáticamente Se Prenda El Programa Y Usted No Tenga Que Hacer Nada O sea Solo Lo Hace Una Vez Y Ya Así De Aquí También Pueden Poner La Aplicación En El Idioma De Su Preferencia Inglés Francés Alemán Español Si Lo Quieren Poner Ahí En Español Lo Colocan Que Automáticamente Se Inicien Los Mineros Con La Aplicación Que Se Oculte La Aplicación Si De Esa Manera Al Ocultarse Pues Queda Mucho Más Fácil Mantenerse Conectado A La Billetera Aquí Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Colocarle La Billetera A La Cual Queremos Que Lo Que Estamos Minando Sea Transferido Recuerden Que Eso Se Tiene Que Mover En Montos Determinados Digamos Que La Gran Mayoría De Todos Los Softwares De Minado Mueven Como Minimo 10 Dólares Para Poder Hacer Un Movimiento Una Transferencia A Su Wallet Tiene Que Haber Minimo Minado 10 Dólares Aquí Pueden Volver A Descargar Todos Los Núcleos De Minería Para Validar Si De Pronto En El Primer Benchmark Su Máquina No Fue Apta Para Minar Ninguna Crypto Pues Vuelven A Descargar Aquí Los Núcleos Porque Están Actualizando Hay Actualizaciones Que Van A Favorecer Y De Pronto Hay Alguna Que Si Se Adapte Al Hardware Que Tenemos Aquí Podemos Configurar Nuestros Mineros Para GPU CPU Si Tienen Una Máquina SIG O Si Queremos Hacer Una Instalación Manual También Lo Podemos Hacer Acá Aquí Podemos Cambiar Los Beneficios Para Metrizarlos Aquí En El Modo Avanzado Podemos Configurar Las GPU Si Ya Después Usted Ve Que Esto Es Un Buen Ingreso Y Se Quiere Comprar Una Tarjeta Aceleradora De Configurar Aquí Determinan El Pago O sea Se Asigna Un ID Y Ese ID Va Asociado A Una Wallet Donde Usted Quiere Recibir Y Ahí Básicamente Lo Configura Y Este Es El Planificador Si Digamos Usted Quiere Minar Solo De Lunes A Sábado Y De 6 De La Mañana A 11 De La Noche Pues Aquí Lo Programa Para Que Solo Mire En Esas Abiertas Y Las Notificaciones No Me Quiero Extender Más La Idea Es Que Si Ustedes Quieren Profundizar Sobre Esto Me Dejan Saber Si Hay 50 Likes A Este Video Diciendo Queremos Que Profundice Y Nos Muestre Cómo Configurar Las Wallets Los Mineros Cuál Es La Mejor Cripto Para Minar En Este Momento Hacemos El Video Con Base En Eso Entonces Nada Esto En La Descripción Del Video Para Que Con Es Enlace Se Suscriban Y Obtengan Estos Beneficios Aquí También Hay Un Video Explicando Prácticamente Lo Que Les Acabo De Decir Está En Inglés Y Esta Es La Parte De Parametrización Que Establecer La Billetera De Pago Etc A Todos Ustedes Muchas Gracias Por Su Atención Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos